hola chicos bienvenidos una vez más al canal y papus el día de hoy quiero mostrarles algo bastante interesante no es nada barato es algo que he estado probando con pues mi pj y el sacro estuve probándolo con lo que era la cocobur un sacro de agilidad con la cocobur y con una pequeña mascotica que me hice y es una mascota que es un tejaluche con la pasiva de legendaria de escorbuto esta pasiva es un veneno igual que la cocobur igual que el ébano entonces vamos a ver qué tal es el daño del sacro combinando la cocobur el ébano y ese veneno normalmente pues utilizo un set de millupuca tiene 1165 de agil tiene buena vida y daños tengo 199 si no estoy mal vale vamos a probar a ver qué tal lo primero que quiero probar es el daño y pues no me voy a bostear nada no me voy a dar mutilación nada o sea en la pasiva lo que hace de la toxicidad de escorbuto es quitarme 200 más o menos de vida por un veneno como el ébano entonces voy simplemente a terminar cuerpo a cuerpo a cualquier enemigo y se va a activar la cocobur y el veneno de la de la mascota legendaria y como ven el daño fue de 800 más o menos aquí está y aparte de eso pues ya y me quito vida a mí pero fueron 470 de la cocobur y 375 de la de la de la pasiva del veneno o sea si me mudó y mutilación que me cargaría más daño y si recibo aún más daño seguramente voy a pegar muchísimo vamos a cargar el ébano y vamos a ver qué tanto sería el daño aparte de eso con ébano y como pueden ver lo que pega la carnicería es una locura y mil casi 1200 de daño entre el apetito de cocobur y el veneno de el veneno del escorbuto y el ébano es muchísimo daño man es muchísimo muchísimo daño pues debilidades si la cocobur te da debilidad de distancia hay que tener mucho cuidado con eso también con el tema de la vida porque la pasiva de la cocobur pues te va a quitar un poco de vida de la cocobur no de la escorbuto te va a quitar un poco de vida pero en general me parece bastante útil en pv me revienta en pvp también en un mapa chiquito puede ser muy útil así que chicos si ustedes tienen cómo armarse un sacro de esta manera 100% recomendable espero que les guste y adiós